Buenas tardes, tenía una idea de acto en el que hablar de la sanidad pública y del asalto a la sanidad pública, felizmente fracasado, yo creo que han fracasado, por parte del Partido Popular en esta legislatura y al calor de la crisis. Pero como tengo mono de coordinador, pues no me resisto a hacer alguna valoración, con todo el respeto, por supuesto, pero hacer alguna valoración sobre esta convocatoria extraña de elecciones en Andalucía. Con los datos que tenemos, con los datos que ya tenemos, es verdad que son encuestas y algunas de ellas muy interesadas, podemos concluir que la convocatoria electoral anticipada no tenía que ver con la inseguridad que le creaba a la presidenta de Andalucía, Izquierda Unida. Hombre, yo si tuviera todas las votaciones garantizadas en el Parlamento, en mi Parlamento asturiano, y si además me hubieran aprobado los presupuestos, no se me ocurriría decir que estaba inseguro o que tenía una situación de inestabilidad, porque más estabilidad no cabe, no cabe más. Ahora bien, si lo que pretendía era que Izquierda Unida cambiara sus usos y costumbres, cambiara, por ejemplo, su, bueno, que yo, práctica que ahora se pretende generalizada, de tomar las decisiones de manera colectiva, con la participación de sus militantes, de evaluar también los compromisos de gobierno, o que Izquierda Unida plantease en el seno del gobierno iniciativas como la defensa de la vivienda frente a los desahucios del derecho a la vivienda, o iniciativas de solidaridad internacional, yo creo que eso no es inseguridad, no es inestabilidad. Eso es que el Partido Socialista de Andalucía no soporta políticas de izquierdas, ni siquiera políticas de izquierdas en el gobierno. Y yo quiero defender y quiero reivindicar para Izquierda Unida. Es verdad que, como se ha dicho aquí, cada uno tenemos nuestra opinión, ¿no? Y como en el fútbol, el alineamiento, la alineación del equipo nos gustaría de otra manera, y la táctica estamos seguros que la haríamos mejor, ¿no? Pero hay que reconocerle una cosa a Izquierda Unida, yo lo digo desde fuera, ¿no? Izquierda Unida convocatoria para Andalucía en el gobierno andaluz. Y es que los temas que estaban en la sociedad española y que parecía que era solamente problema de los afectados y de las asociaciones que les defendían, por ejemplo, los desahucios, los pusieron encima de la mesa del Consejo de Gobierno. Los problemas que afectaban a la salud de los ciudadanos o que afectaban también a la participación democrática de los ciudadanos, los pusieron encima de la mesa del gobierno. Con desigual fortuna tenemos la fuerza que nos dan los votos de los ciudadanos, pero yo creo que hay que reconocerle eso a Izquierda Unida convocatoria por Andalucía. Y lo hago porque en este momento de campaña electoral seguramente habrá muchas promesas para el futuro, muchas ilusiones para el futuro. Pero yo creo que es muy importante la memoria, el testimonio y la resistencia. Y eso Izquierda Unida lo tiene acreditado. La memoria histórica de lucha, la resistencia en la época franquista y también la resistencia democrática. Y por supuesto el compromiso en determinado momento con el pueblo andaluz. Seguramente cuando los compañeros decidieron participar en el gobierno no fue una decisión cómoda. En Asturias decidimos no estar en el gobierno y estar en el Parlamento. En Extremadura decidieron ni en el gobierno ni colaborando en el Parlamento. Y seguramente nos reprocharán en todas partes lo mismo. Pero hay que decir que hay que reconocerle a los compañeros que se han comprometido, que se han comprometido en un momento difícil, que no somos una fuerza política que sale corriendo cuando vienen las dificultades y que además han puesto encima de la mesa los problemas de los ciudadanos. O que hemos puesto encima de la mesa los problemas de los ciudadanos. Y lo digo ahora en campaña electoral porque es el momento de decirlo, ¿no? Porque en esta campaña seguramente se dirá que la expectativa de Izquierda Unida no es muy favorable en las encuestas. Y yo creo que es una injusticia para con Izquierda Unida. Creo que cometemos muchos errores y estoy convencido de que lo seguiremos cometiendo porque somos seres humanos. Pero creo que no es justo que de esta campaña electoral salga debilitada la posición de quien más ha puesto en favor de los ciudadanos, desde el gobierno o desde la oposición. Pero quien más ha puesto en favor de las necesidades y de los problemas de los ciudadanos. Creo que no es justo y por tanto apelo a la justicia del pueblo andaluz. Que creo es un pueblo justo. Y por tanto a que en estas elecciones también retribuyan el testimonio, la memoria y el compromiso de Izquierda Unida. Creo que se lo merece Izquierda Unida. Con sus aciertos y con sus errores. Pero se lo merecen. Y paso, esa es una liberación que tenía que hacer desde fuera. Pero que me parece importante en campaña electoral. Es cómo nos vemos y cómo os veo desde Asturias, desde los montes de Asturias. Pero ahora quería también comentar lo relativo a la sanidad. Y recientemente recordaba un cuento de Julio Cortázar que se llama La Casa Tomada. Si alguno lo recordáis, pero lo voy a resumir muy brevemente, es una casa que no es maravillosa. Es una casa solariega, ¿no? Donde viven dos hermanos. Dos hermanos que quieren esa casa. Es la suya. Y empiezan a notar que se van ocupando las habitaciones con un ruido extraño. Esos dos hermanos van dejando las habitaciones de la casa en la medida en que algo extraño las va ocupando. Finalmente, ese ente extraño, que os propongo que consideréis que es el mercado. Julio Cortázar pretendía que era el peronismo, pero el mercado ocupa las habitaciones. Finalmente, los hermanos fatalmente resignados abandonan la casa, su casa, y arrojan las llaves a una alcantarilla para que a nadie se le ocurra entrar en contacto con el mal. El mal, en ese caso, quien ha tomado la casa. Yo creo que la diferencia con ese cuento de Cortázar en relación al modelo social y en particular al sistema sanitario, es que es verdad que han tomado alguna habitación. Han asaltado una parte del sistema sanitario y lo han hecho quienes más tenían que defenderlo, los gestores sanitarios. Han actuado como el caballo de Troya, que le han dado las llaves de la ciudad al enemigo. Pero, si bien han conquistado alguna habitación, yo estoy convencido de que no han conquistado la casa. Y, por ejemplo, el principal objetivo del Partido Popular aprovechando la crisis no era recortar el presupuesto sanitario, que por supuesto que lo han recortado y que se lo han impuesto a las comunidades autónomas, sino lo fundamental era aprovechar la crisis para quitarle un derecho a los ciudadanos, para que la sanidad no fuera un derecho. ¿Sabéis cuál fue el principal cambio en esa ley? Que ya no fuéramos ciudadanos con derecho a la salud, sino fuéramos asegurados. Quiere decir que hay unos que tienen seguro y otros inseguros. Unos que tienen cobertura sanitaria y otros que están excluidos. Pues, eso que lo han conseguido parcialmente, han fracasado en el objetivo de cambiar el modelo sanitario español. Lo han hecho por decreto, con lo cual, por decreto lo cambiaremos, sin ninguna duda. Ese decreto lo derogaremos. Por lo tanto, es bastante más fácil de lo que parece acabar con esa medida. Pero, por otra parte, lo han hecho con esa sumisión al emperador alemán, o a la emperatriz alemana, que a mí me pone de los nervios. Porque, si algo tiene el modelo sanitario alemán, es que es peor que el español. Si es que vienen aquí a curarse, por favor. Porque saben que su modelo sanitario es bastante peor. Por ejemplo, en nivel de salud están en los puestos veintitantos del mundo. España está con Japón en el tercero o el quinto. Se disputa el tercero y el quinto. Pero, ¿sabéis cuánto gastan en sanidad? Una barbaridad. Gastan dos puntos del PIB más que nosotros. Nosotros gastamos el seis, ellos gastan el ocho en la sanidad pública. ¿Por qué? Porque una buena parte de la sanidad alemana es privada. Y la sanidad privada es más cara y además crea menos salud en los ciudadanos. Es así. Y estos, que como digo, tienen un complejo, además del seguidismo de la emperatriz de Alemania, pues intentaron cambiar el modelo sanitario con el Real Decreto 16-2012 y llevarnos a lo que vivía mi padre y lo que acaba de comentar Sebas y Encarni, que era el modelo ambulatorio para asegurados, excluyendo al resto de los ciudadanos. Pues bien, ese modelo de seguro no lo han conseguido. ¿Sabéis cuántos se han apuntado al seguro que ellos denominaban de libre asignación? Aquellos que no tenían cobertura y entonces tenían que apuntarse al seguro. 500 personas. Es decir, un millón de personas excluidas del sistema sanitario, inmigrantes, emigrantes, de todo, porque esto es como lo de Brecht, empiezan por unos y se extiende como una mancha de aceite, y sin embargo solamente 500 en ese seguro que ellos querían convertir en un seguro público-privado, en un sistema mixto de sanidad. En ese sentido, en el sentido de cambiar el modelo, la habitación sigue siendo la habitación pública. La habitación sigue siendo la habitación del sistema público y uno de los mejores sistemas sanitarios de Europa con todos los problemas que hemos comentado y que comentaremos. ¿Gracias a quién? Yo creo que en ese sentido hay que reconocer que la lucha sirve. No es verdad que a lo largo de esta legislatura nos hayamos movido mucho y que no haya servido de nada. Es mentira, es su discurso. Es de lo que nos quieren convencer. Pero ha ocurrido lo contrario. Ellos tenían en el primer decreto, en el decreto que presentaron en el Congreso, que luego han tenido que ir modificando, tenían una previsión que era convertirnos en el modelo holandés. En Holanda han cambiado el sistema sanitario, de un sistema sanitario público a un sistema de seguro, a un sistema mixto, y ya gastan dos puntos más del PIB en el sistema sanitario. Es un fracaso. Bueno, pues en España ese objetivo no lo han conseguido por las luchas, por las movilizaciones, por la presión ciudadana y por el propio sistema político. Porque hay que decir que cuando se denosta tanto el sistema autonómico, pues algunas cosas están bien. Es un parapeto contra decisiones arbitrarias del gobierno central que, por ejemplo, pueden no compartir otras comunidades autónomas en la misma intensidad. Y en ese sentido, el laboratorio de Mr. Jekyll, del Dr. Jekyll y de Mr. Hyde, es Madrid, es Cataluña, es una parte de Valencia, la Sierra Cospedal, por supuesto, en Castilla-La Mancha, pero no ha sido el laboratorio en todo el país. No lo han conseguido. No lo han conseguido. Y en aquellos sitios donde Dr. Jekyll cada vez se parecía más a Mr. Hyde, incluso ahí han tenido resistencia y han tenido que doblegar la rodilla. Y han tenido que aceptar que no se podía acabar con el sistema sanitario público, que no se podía convertir en el modelo sanitario de derechos, en un modelo sanitario de seguro, solamente para los asegurados. Yo creo que en ese sentido hay que decir que no somos como en la casa tomada dos hermanos que nos resignamos a que acaben con nuestra propiedad. No lo vamos a hacer, no lo hemos hecho y no lo haremos. Y en ese sentido creo que es importante destacarlo para que, bueno, las elecciones son importantes, pero también la actividad cotidiana, la lucha cotidiana de que hablábamos ahora es muy importante. Porque entre elección y elección los ciudadanos votan en las manifestaciones, en las movilizaciones, en la opinión pública, en todo eso, también se vota. Es muy importante. También las elecciones, por supuesto. Pero había otros objetivos en ese real decreto, de alguno de ellos me he hecho eco, ¿no? Que era, el fundamental era, bueno, en España decían hay mucho turismo sanitario. Bueno, turismo sanitario, bueno, el planteamiento de ellos era que es que había gente que tenía derecho a la salud y no tenía que tenerla. ¿No? Yo creo que la crisis posterior, la crisis del ébola, nos demostró que los virus no diferencian entre blancos y negros y no diferencian entre clases sociales y tampoco diferencian entre África y Europa. No lo diferencian, ¿no? Y yo creo que esa valoración que ellos hicieron también fracasó en la gestión del ébola. Esa exclusión de colectivos muy importantes en nuestro país. De esa manera, por ejemplo, los efectos colaterales, las víctimas del Real Decreto, las víctimas de la política sanitaria del Partido Popular fueron, en primer lugar, los inmigrantes sin papeles. Pero, como éramos un sistema universal para todos donde no se preguntaba de dónde venías para atenderte y para curarte, en el momento en que introdujeron el elemento ese de asegurado o no asegurado crearon un verdadero desbarajuste. De tal manera que, además, como quien daba la condición de asegurado era el Ministerio de Trabajo o de Empleo ahora, que tiene sorna, llamarle Ministerio de Empleo, pero el Ministerio de Empleo considera que todos somos unos defraudadores hasta que se demuestre lo contrario, pues, el Ministerio de Empleo lo que he visto fue una utilización restrictiva de ese criterio de exclusión y empezó a excluir y no paró. Excluyó primero a los inmigrantes sin papeles, luego, a pesar de que el decreto decía que había que atender a embarazadas y había que atender a menores, la interpretación era que ni embarazadas ni menores y en muchos sitios se les pasaba factura y no se les atendía. Luego, bueno, por aquello de que inmigrante y emigrante para el Ministerio de Empleo es lo mismo a los emigrantes españoles que han ido a trabajar a Francia y Alemania porque no tenían trabajo en este país les quitaron también la cobertura sanitaria. También les quitaron la cobertura porque decían que tres meses allí ya tendrían residencia en Alemania o lo que fuera y ya tendrían la cobertura sanitaria alemana o francesa o cualquiera otra. Pero no contentos con eso, las medidas de recortes que hemos hablado, de presupuestos, de recortes de personal, han supuesto también otro modelo de exclusión. O las listas de espera no son un modelo de exclusión. Es un modelo de exclusión sanitaria. Ayer decía el secretario general de sanidad en la comisión que la lista de espera en España era de tres meses. Y yo le dije a usted, le tienen engañado. Porque hay un estudio de encuesta de la Sotipo de Defesa de Sanidad Pública que demuestra que el doble o el triple, el doble o el triple de lista de espera la que hay en nuestro país. ¿Qué ha provocado esa lista de espera? Pues que se duplique la derivación a entidades privadas. Eso es lo que ha provocado una privatización encubierta del sistema sanitario. Cuando el sistema sanitario público no responde en tiempo y forma, lo que ocurre es el incremento de negocio del sector privado. Y también durante este tiempo hemos vivido la privatización de hospitales en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades autónomas. Eso sí, una privatización que el Partido Popular siempre compara con Andalucía en mi opinión de manera tramposa. Porque lo que han hecho en Madrid lo que han hecho en Alcira es privatizar, convertir en propiedad y en gestión privada todo un sector de la atención sanitaria. Y además lo han hecho en hospitales de primera línea. Y no es lo mismo comparar número de camas sin saber qué tipo de hospitales tienen esas camas. Por ejemplo, en Cataluña y en Madrid Cataluña un 50% y Madrid más de un 30% de las camas son privadas. Y ese 50% o 30% de las camas es decir, esa casi mitad de la sanidad privatizada está en los hospitales de segundo y de tercer nivel. en los hospitales más importantes. Sin embargo, en Andalucía todavía, todavía esa privatización está en torno al 10% como en mi comunidad en Asturias está en torno al 10% y afecta fundamentalmente a pequeños hospitales o hospitales medianos en nuestras comunidades autónomas. Por tanto, digamos que hay una privatización localizada que podemos revertir de forma mucho más fácil que en Madrid. Por ejemplo, en Castilla La Mancha antes de ayer acaban de adjudicar la gestión del hospital de Toledo mil y pico camas a una entidad privada cercana a las cajas quebradas, cercana a los sectores empresariales que antes vivían de la construcción y ahora quieren vivir también del sector sanitario y esa privatización es para los próximos 30 años. Con lo cual decía el consejero iniciamos un camino y si cambia el gobierno que paguen. Si cambia el gobierno y quieren revertir la privatización del hospital que lo paguen que lo paguen por supuesto a nuestros amigos porque como he dicho antes somos el caballo de Troya que en vez de gestionar lo público para los ciudadanos gestionamos lo público para mi negocio privado para mi negocio privado y el de mis amigos. Esa es la realidad de la política de privatizaciones. Esa es la política que ha avanzado a lo largo de los últimos tiempos aprovechando la crisis económica porque en definitiva la gestión de la crisis económica no es no es la que responde a los intereses de la mayoría ni a los intereses de los ciudadanos. No, no. Se ha aprovechado la crisis económica para hacer negocio pero hacer negocio en la sanidad con las privatizaciones hacer negocio en la educación hoy se decía que se ha adjudicado terreno en Madrid a colegios concertados a precio de saldo no me extraña que luego tengan buenos resultados económicos si además se financian por una parte a través de lo público y por otra parte a través de las fundaciones que dependen de los colegios en abierta ilegalidad porque es ilegal cofinanciar la educación privada en nuestro país pero con la complacencia de los gobiernos no solamente de este gobierno de gobiernos también anteriores. se ha aprovechado esta crisis para la privatización es decir cuando se dice estamos saliendo de la crisis que deberíamos haber salido mucho antes en realidad lo que se dice es que ya las ganancias son suficientes ya hemos bajado tanto los salarios ya hemos privatizado tanto la sanidad la educación y los servicios sociales que ahora podemos empezar otra vez a invertir porque nos ha salido rentable el periodo previo a la crisis ¿alguien ha visto un constructor o un promotor en la cárcel? ¿alguien ha visto un solo juicio que afecta a los promotores y a los constructores que son los que han traído la crisis a este país? nadie nadie ha visto ninguno bueno pues le salió bien antes de la crisis nos repartieron beneficios luego en la crisis les hemos financiado financiando la crisis de las cajas de ahorros y de los bancos que de todo ha habido y ahora al salir de la crisis pues están obteniendo rentabilidad invirtiendo en sectores que son derechos ciudadanos sustituyendo derechos ciudadanos por negocios esa es la realidad y la conclusión es que hemos visto también en los datos de Caritas y de otras organizaciones como UNICEF que demuestran que España es uno de los países más desiguales de Europa el segundo por la cola más desigual y donde existe un volumen de pobreza más alto bueno blanco y en botella leche unos pocos que se han beneficiado antes durante y después de la crisis y otros la gran mayoría que han sido perjudicados por la crisis y eso ha pasado en sanidad y eso ha pasado como os decía en relación al real decreto en relación al ébola pero quería terminar comentándoos algo muy cercano que es el caso de la hepatitis C que es todo de los temas bueno podemos llamar de las estrategias de privatización de los sistemas sanitarios públicos ¿no? en el caso de la hepatitis C se ha producido un avance casual digo casual de la investigación científica porque un fármaco que estaba utilizándose en el SIDA vieron en personas que estaban infectadas de hepatitis C y de SIDA que curaba la hepatitis C dijeron Eureka y aunque estaba ese fármaco ya patentado hubo un listo que en este sistema los especuladores y los listos abundan que dijo me voy a forrar compro la patente y compro la patente y hago subir el precio a la estratosfera y lo que a mí me costó 100 euros cada tratamiento a esa empresa le costó 100 euros les voy a poner a los estados que tengan dinero a los estados que tengan sistema nacional de salud 30.000 euros o 50.000 euros cada tratamiento cada uno de ellos bueno el gobierno dice que ha negociado muy bien y que ha rebajado el precio pero si seguimos así si dejamos que el mercado ocupe no solamente la casa sanitaria sino la casa farmacéutica estamos perdidos si el mercado utiliza la especulación no solamente con nuestras viviendas dejándonos sin el acceso a la vivienda sino ahora utiliza la especulación también con los fármacos pues va a ser muy difícil que los sistemas sanitarios se sostengan por tanto se abren algunas posibilidades y algunas necesidades yo vuelvo otra vez al ébola decían es que no hay medicación para el ébola porque en África no hay quien la pague vaya monstruosidad vaya monstruosidad no es decir solamente hay medicación para una enfermedad si hay un estado capaz de financiar la investigación y luego los fármacos pero eso tiene trampa porque por ejemplo los fármacos del ébola ¿sabéis quién investigó? ¿sabéis quién tenía desarrollado la investigación? el sector público la universidad el gobierno canadiense y el gobierno americano y en concreto sus ministerios de defensa pero ¿sabéis quién es el accionista mayoritario de Gilead? el accionista mayoritario del nuevo fármaco en hepatitis C Donald Ransfeld o sea que el sector público investiga como en el caso de la sanidad el sector público pone en marcha el sistema sanitario y algún listo que tenía la obligación de defender ese sistema porque eso se lo encargan los ciudadanos cuando le eligen crea un negocio especulativo en torno al sistema sanitario o en torno a la farmacia en torno a los fármacos pues bien nosotros no tenemos el mismo problema que África pero parecido por ejemplo a las empresas farmacéuticas ya no les interesan nuestras enfermedades agudas que lo sepáis solo les interesan las enfermedades por las cuales tengamos que tomar una pastilla durante 20 o 30 años es decir el tiempo de la patente si tenemos una enfermedad aguda que dura una semana pues están empezando a no interesarles esas enfermedades de tal manera que en Europa que se está produciendo una escalada de resistencias a los antibióticos nos podemos encontrar con una crisis de garabatillo en torno al tratamiento de cosas tan básicas como es una infección ¿y cuál es la fórmula para evitarlo? pues vuelvo otra vez a lo público la forma para evitarlo es que no solamente lo público investigue sino lo público también desarrolle en aquellas digamos cuestiones que necesiten los ciudadanos los fármacos que recuperemos la industria de genéricos y la industria pública para producir fármacos que de otra manera el sector privado no investigará y que el sector privado no pondrá en marcha porque no tiene interés para ellos y luego existe también otro mecanismo que no ha puesto en marcha nuestro propio gobierno ¿no? que se llama la licencia obligatoria y que existe en la legislación internacional está en debate en el congreso de los diputados no la han modificado pero nadie la ha utilizado nunca Italia la ha utilizado tres veces con el SIDA ¿sabéis lo que es? pues es que el estado considera que determinado fármaco es de interés nacional lo interviene lo expropia le paga un justiprecio a la empresa y lo produce a través de empresas públicas o empresas de genéricos y eso Europa lo va a tener que hacer si quiere mantener sus sistemas públicos de sanidad lo que no puede permitir es que los especuladores se hagan primero con el sector farmacéutico y quién sabe pueden hacerse también con el sector tecnológico con las tecnologías que hay en sanidad yo creo que eso es un reto para el futuro termino termino convencido de que a pesar de que han asaltado el sistema social y de que nuestro sistema social era débil era muy débil porque hay que decirlo claramente y no es una responsabilidad de la transición no es verdad yo achaco más responsabilidad a los gobiernos que gobernaron en mayoría absoluta con el título de izquierdas en este país que a los que tuvieron que pactar en la transición porque no les quedaba otro remedio porque tenían las pistolas en la cabeza mucha más responsabilidad a los que gobernaron y gobernaron con mayorías amplias que no hicieron lo que tenían que hacer desarrollar un sistema social nosotros tenemos un sistema social que es muy pequeño en relación a la media europea no nos podemos permitir asaltos ni recortes pero en todo caso en todo caso una mayoría en Andalucía o en otros otros países o otras comunidades autónomas puede evitar o puede paliar esos recortes puede evitar los recortes puede evitar las privatizaciones incluso podríamos decir que puede financiar mejor la sanidad si quiere puede mantener el empleo público o puede reincorporar al sistema sanitario o vincular al sistema sanitario a instituciones que en estos momentos son de gestión privada o son privadas eso lo puede hacer con voluntad política una comunidad autónoma depende de las mayorías y aquí vuelvo a donde empecé a la casa tomada y a Izquierda Unida convocatoria para Andalucía yo creo que hay una expectativa legítima en los ciudadanos después de lo que hemos vivido de siete años de crisis el hartazgo es natural la indignación lógica y la voluntad de cambio a mí me parece que imprescindible lo que pasa que yo alerto sobre cambios recambios y blindajes en Italia pongo un ejemplo en Italia una fuerza política nueva que obtuvo el 25% se presentó para cambiar la política italiana ¿quién gobierna en Italia en estos momentos? Renzi y Berlusconi el viejo tiburón sigue mordiendo en la bota de Italia por tanto cuidado que hay que garantizar que no sea un recambio no basta únicamente con que cambien los personajes hay que cambiar la política hay que cambiar la política porque la corrupción es parte de la especulación neoliberal y derrotar al neoliberalismo derrotar esa concepción de que tanto tienes tanto vales derrotar eso en favor de la comunidad y en favor de los bienes comunes es de lo que se trata en estas elecciones en Andalucía en Grecia recientemente y luego se tratará en las elecciones autonómicas municipales y en las elecciones generales que no nos den gato por liebre que esto no termine por ejemplo en Andalucía con una mayoría menor de mediada del partido socialista pero con un partido popular que no se desplome lo suficiente porque ahí hay una mayoría berlusconiana lo queramos o no lo queramos y es seguramente la que apoyará la emperatriz Merkel por lo tanto se trata en estas elecciones de cambiar y cambiar a fondo cambiar la política cambiar el ciclo político yo creo que con nuestros defectos que los tenemos y además los hacemos públicos todas las veces que podemos porque somos gente muy transparente bueno con nuestros defectos donde ha habido cambio donde ha habido posibilidad de cambio incluso gestos de cambio ahí ha estado Izquierda Unida y yo creo que nos merecemos un cambio y yo creo que Izquierda Unida se merece también el apoyo de la gente independientemente de sus errores porque es memoria porque es testimonio porque significa resistencia y porque ha significado en Andalucía un compromiso en un momento difícil nada más muchas gracias aplausos aplausos